...tengan retos, y esos retos tenemos que empezar a resolverlos ya, porque no es posible que tengamos en salud, ocupemos en primer lugar en niños con aleña y de nutrición productiva. ¿Qué está pasando con los programas sociales que están en manos, por ejemplo, de la Municipalidad Provincial? No son eficaces los productos que les digan a nuestros niños, por ejemplo, ni siquiera los consumidores entregan leche, pulpo, ojuelas que muchas veces la madre de la vida nos confiesa, porque ni siquiera los niños les gustan. Piden un ramito por dentro de los productos. Hay que pagar de más de mil de cuatro grados, porque el Estado está invirtiendo dinero, pero no está siendo eficaz. Y es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que tener cuidado y ser exigentes, porque partiendo de una buena limitación y la protección de la niñez, podemos tener ciudadanos saludables que se puedan desarrollar con todas sus potencialidades, y van a poder aprender mejor. Y pasamos a la cuestión educativa. El aspecto educativo también tiene grandes problemas. Muchas veces las municipalidades dejan de lado aspectos sustantivos, como por ejemplo, gestionar mayores presupuestos para la inversión en infraestructura educativa, cuyo déficit es altísimo. Se han creado muchas instituciones, especialmente a nivel inicial, y realmente funcionan en condiciones de programas. No puede ser que nuestros niños estén estudiando, los más pequeños, ciudadanos en infraestructuras en aloques, o pisos de tierra, o en casas aliquiladas, que no reúnen las condiciones para un buen aprendizaje. Y estos aspectos que hacen que los cifras de los niveles de aprendizaje sean mínimos en nuestra región. Hemos escuchado a los especialistas que, por ejemplo, en la capacidad de comprender lo que lee, tenemos un baquísimo porcentaje de jóvenes que no pasan de esperar del 19% en diversos.